... Estamos en estos momentos en la clínica de los Virreyes, aquí en la calle Ciudad de la Paz, y en estos momentos están evacuando los pacientes porque aparentemente se cierra la clínica. Acá estamos con una de las delegadas, enfermera de terapia intensiva, Paula Lucero. Paula, contame qué está pasando. Bueno, nosotros ya hace un año y cinco meses que compró la institución Víctor Santa María, que es del grupo de octubre, empezamos a cobrar el sueldo en seis, siete cuotas, imponían fechas que no cumplían. Todo esto se presentó en el Ministerio de Trabajo junto con el respaldo del Gremio de Sanidad. Y desde entonces venimos cobrando mal, sin médicos, sin insumos, sin medicación, hasta que llegó el día de antes de ayer que la señora Patricia Rodríguez, que es la directora médica, dijo que la clínica cerraba. Al otro día vino a decir que no iba a cerrar, que iban a seguir estando los pacientes y iban a seguir ingresando pacientes. Y a la tarde vino Guía Caruso, que es el gerente de recursos humanos, a decirnos que es inminente el cierre. Hasta el 18 vamos a estar acá en la clínica, pero es inminente el cierre. Seguimos en la incertidumbre, no sabemos cómo vamos a cobrar, nos deben el 15% del sueldo de octubre, nos deben noviembre, bueno, transitando allá a diciembre, y no dan respuesta, porque si no cumplen todas las actas que se hicieron, nunca las cumplieron desde el Ministerio de Trabajo, estamos en la incertidumbre. ¿Y los pacientes qué pasó? Porque recién veíamos que trasladaban a pacientes, ¿cuántos pacientes había y cuántos hay hoy? Teníamos alrededor de 184 pacientes, teníamos todas las especialidades, y ahora hay menos de 20 pacientes, que supuestamente los van a ir evacuando para cerrar la clínica. ¿Y los insumos, digamos, el equipamiento, cómo lo van sacando? Al principio decían que se llevaban las camillas, los respiradores y los monitores para arreglarlo, y nunca volvieron. Ayer pasó la cuestión de que CEPIN, que es pediatría, está terciarizado, había un camión para llevarse todas las cosas, estaba todo embalado, estaba todo para llevarse y no lo permitimos, no vamos a dejar que se lleven nada más. ¿Y la clínica es, entonces vos decías que era de Víctor Santamaría? Víctor Santamaría. Es el Instituto Panamericano, pero pertenece a Víctor Santamaría, del Grupo Octubre. Me imagino que habrán venido los de Página 12 a hacer la nota de los despidos. No, siempre levantaron, las pocas veces que se acercó alguien a hacer una nota, la levantaron porque, como el señor Víctor Santamaría tiene poder, nunca ha salido nada para que el resto de la comunidad se entere lo que está pasando. Ah, bueno, Radio Mitre fuimos los primeros. Bueno, desde ya la solidaridad con todos, ¿no? Y esperemos que este tema se resuelva, porque la verdad que una clínica de ocho pisos que se cierra es tremendo. Y son 500 familias de trabajo. 500 familias en la calle, justo antes de Navidad, qué terror. Gracias, eh, gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, consejos. Gracias.